Estos días hubo declaraciones de Elisa Carrió y Cristina Kirchner que parece mentira, fueron en el mismo sentido. Las dos dijeron, paremos con la mano con las tarifas, no es que a uno le guste pagar las tarifas que estamos pagando, pero también es cierto, Hugo, que tanto la propuesta de Carrió de suspender futuros aumentos como la de Cristina, de congelarlos y retrotraerlos a principios de año, la verdad es que es lo que a la gente le encanta escuchar, pero nosotros como periodistas especializados en economía estamos formateados para decir, bueno, ¿y quién paga la diferencia? Porque vos importás gas más caro, porque la producción no alcanza, más caro de lo que se vende internamente, en la electricidad hay un déficit de infraestructura que se está cubriendo y se necesita inversión, recién Santáñez lo hablaba de las tarifas de AISA, y es cierto, no había un subsidio tan grande, pero tampoco debe haber un plan tan grande de agua, cloacas, especialmente en el Gran Buenos Aires, como el que está llevando a cabo AISA, que aparte está colocando obligaciones negociables en deuda. Pero ¿a qué voy con esto de los directores técnicos? Cuando se mete mucha gente a opinar de qué es lo que habría que hacer el gobierno, y el gobierno actúa por acción y reacción, o por prueba y error, y ahí es donde tenemos problemas porque aumenta la incertidumbre, y yo estoy de acuerdo con muchos analistas que dicen que lo del cambio de meta, si bien fue reconocer una realidad, porque la verdad que nadie creía en la meta del Banco Central, de 8 a 12% para este año, pero la expectativa está a 5 puntos para arriba, bueno, subió y todavía tenemos la expectativa 5% por arriba de la nueva meta, o sea, se calcula la inflación de 20, 21, es más baja que el año pasado, sí, pero marginal, y estamos otra vez en la ronda de el segundo semestre va mejor. La novedad en este caso hubo que daría la impresión de que el gobierno, que limitó mucho al Banco Central y la política, que no servía, o era insuficiente, solo mantener las tasas altas para mantener contenida la inflación, bueno, ahora da la impresión de que le dan permiso para, al menos, le vuelven a cargar la pistola para que pueda usar las balas, no sabemos si las va a usar o no, porque la expectativa es de que a partir de mayo baja, ayer Sturzenegger, mirá, sin decirlo, dijo, bueno, la inflación promedio del primer trimestre según las expectativas fue del 3,1 y para el segundo semestre, o mejor dicho, de mayo a diciembre va a ser del 1,5, por cierto, es la mitad, pero la verdad que vamos a tener una inflación que es más, el gobierno le encantaría que dé 19,9 para que no tenga un 2 adelante, puede ser posible, pero así como hay gente que le encantaría que le congele las tarifas, y la verdad que la inflación viene por el otro lado, por el lado fiscal, por el lado del endeudamiento para cubrir el déficit, y siempre estamos en la misma. Claramente con la política monetaria sola no se puede, el Banco Central yo creo que también se confió cuando empezó a subir el dólar en la flotación y después tuvo que intervenir, con lo cual también dañó la credibilidad de ese instrumento, y quizá tengamos a partir de mayo meses donde el consumo se retrae hasta que se vayan tomando forma las paritarias que quedan descolocadas con la nueva meta, y por otro lado, en la actividad económica si suben las tasas, y sería un premio en términos reales importante, recordemos que hoy están 27, 25 contra una expectativa de 22, 23, exagerando, me parece que vamos a tener problemas en la cadena de pagos, lentitud, que de alguna manera afectan una actividad económica, que empezó el año mejor de lo que se pensaba, afecta la cosecha, sobre todo la actividad en el agro, pero no a nivel macroeconómico, porque los precios aumentaron, lo dejamos acá.